Muy buenos días amigos, yo soy Jeff Nevin y es un placer enorme estar aquí con ustedes otra vez después de dos años, no hemos podido hacer conciertos aquí en San Diego, pero por primera vez vamos a tener un público grande y vamos a hacer un concierto tradicional navideño con mi gran amiga Mónica Ábrego, cuéntanos qué van a ver en el concierto. Gracias Jeff, pues los invitamos este próximo jueves 23 de diciembre a las 7 y media de la noche en el Balboa Theater en el centro de San Diego, que nos acompañen a escuchar este concierto de música navideña, tradicional mexicana, pero también tenemos unas sorpresas en inglés, todo el repertorio lo van a reconocer, es música muy bella y bueno para celebrar estas fechas, las posadas, contamos también con un coro de niños y todo esto es para una excelente causa. Sí, es el Mariachi Scholarship Foundation, ya he estado aquí hablando de ustedes del Mariachi Scholarship Foundation, pero tenemos 25 años de promover la educación de mariachi, pues clases de mariachi en escuelas de San Diego, entonces cualquier momento que veas unos niños tocando mariachi y bueno pues ya unos que son más grandes, si veas unos personas en sus 20 o 30 tocando mariachi en San Diego, ellos empezaron con los programas que nosotros apoyamos y con estos conciertos que siempre estamos haciendo así, estamos recaudando fondos para dar becas universitarias a estos alumnos y recuérdale cuándo y cómo. Próximo 23 de diciembre, jueves a las 7 y media de la noche en el Balboa Theater, pueden adquirir sus boletos, los boletos San Diego Theatres.com y espero verlos ahí, Feliz Navidad.